... venga de frente izquierda alante oiga lo que se manda un poquito más la izquierda alante bueno un subave nada más izquierda alante una mijita un poquito más así, así nada más así nada más no inventa los cuerpos así así así, así grande mi gente se puede hacer mejor seguimos caminando vamos con el valiente no y ya estamos dentro de esa pantalina cortada no 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 Gracias.